Tiene argumentos en ataque más que suficientes, todo lo contrario que Portugal se adolece de esa falta de ser delante del centro. La responsabilidad es mayor porque siempre estás obligado a... Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal. Aplauso total, compañeros de equipo, ambos en el Real Madrid. Sí, lo has comentado. Pablo Bento ha hecho una variación respecto a los dos últimos partidos. Dos hombres en el centro del campo, que serán Moutinho, Meireles y Martins. Y los tres de delante, con Sergio Ramos, Puyol, Piqué y Capdevila. En el medio campo, delante de ellos, de los centrales, estará Busquets. Entrega ahí a Pepe, a Moutinho y a Cristiano Ronaldo. Una placa por los partidos internacionales. En el caso de Pepe y Moutinho son 20. Están Silva y David Villa junto a la pelota. Ahí está el comienzo del choque. Ha puesto el balón en juego. Ahí intenta llegar Busquets. Balón para Portugal con peligro. Aquí estaba esperando por la derecha Nani. Ojo, el tiro de Nani. Martins Aileven con el número 20, jugador de aquí, del Benfica. Casillas a córner. Sí, se ha equivocado Xavi Alonso en ese paso horizontal, en una zona de máximo río. Ha tocado Casillas, es córner. Qué disparo de Nani, con qué intención el lanzamiento de Nani. Tremendo, tremenda la estirada. Ruega iniesta, es con Xavi. Xavi para Sergio Ramos, se queda corto. Ha tocado Bosingua al suelo, Cristiano Ronaldo. Estamos viendo el aspecto que tiene hoy Cristiano Ronaldo. Al suelo Cristiano Ronaldo, falta de Busquets. ¿Cómo le va a sacar tarjeta? Sí, ¿cómo le va a sacar tarjeta? Que, bueno, pues ha cambiado el peinado. Se ha cortado el pelo. Todo el banquillo de Portugal y ahora mismo saltan ya las asistencias médicas para atender al último moicano con nuevo look. Estoría de 89 años de enfrentamientos, 33 veces se han encontrado. Bueno, ahora ha habido una entrada a Madrid. Se están adelantando, ¿no? Sí, pero están muy enfadados, ¿eh? Pues ahora ve la cartulina amarilla, Cristiano, que se la ha devuelto a Busquets. Y ahora le dice pique a Ronaldo que se tranquila. Los campistas españoles pueden tener grandes opciones de encontrar a Villa. Ahí se puede ir Iniesta, el disparo de Iniesta, se va fuera el partido. Ha sido a cargo de Andrés Iniesta. Y vemos el lanzamiento. Aunque tenía una opción de jugar a la izquierda con David Villa. El primer disparo de Spam es saque de puerta para Portugal. Del futbolista del FC Barcelona, los 10 minutos de partido. El que recibe aquí es Nani. Nani que se fue de Busquets. Buen balón de Nani. Nani para el de El Postiga. Pero muy bien de nuevo Iker Casillas ahí tapando. El primer postiga será pues del balón para España. No había fuera de juego, ¿no? No lo parecía. Al límite. El partido Casillas y es saque de puerta. Es saque de puerta porque luego la pelota... De Villa. Cap de Villa con Iniesta ahora en la banda. Qué buen balón de Iniesta para Cap de Villa. A ver los que llegan ahí para el remate. Silva. Silva que se ha ido fuera. Sorprendentemente porque era jugada de gol. Y qué movimiento también es importante, ¿no? En el fútbol. Los dos de fuera, tanto Cristiano Ronaldo como Nani, son dos jugadores que te marcan la diferencia, que te desequilibran. Sin la posibilidad de marcar Silva el primer gol del partido. Qué buena acción de Iniesta y de Cap de Villa. El centro espléndido. Tiene la capacidad de regreso defensivo que tiene otro futbolista. Dentro de los dos laterales del equipo español, hoy en ataque tienen que adquirir un jugador. El remate de Silva. Se ha marchado fuera con la portería. Martins. Martins para Cristiano Ronaldo frente al Piqué. Ojo a la exigencia ahora para Piqué. Cristiano Ronaldo. El recorte. Sigue Cristiano Ronaldo. Levanta el balón. Va a marcar el balón. No vale, no vale, fuera de juego. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Yo creo que si no toca Nani, si es gol. Es fuera de juego jugador de Cristiano Ronaldo. Y atención a... Paso lento no, a lo siguiente. Ahora no, le está protestando al cuarto árbitro. Vamos a ver, vamos a ver. Le está protestando al cuarto árbitro. Sí, sí, pero un enfado tremendo ahora con el cuarto árbitro. Vamos a ver la jugada. Cristiano Ronaldo ahí, en el centro. Yo creo que si entra el gol. Ojo que hay un contraataque para los portugueses. Balón de Nani. Nani en el centro. Ha salvado Piqué. Ha salvado. Cristiano Ronaldo, hay que ver la posición de Nani. Yo no sé si está en línea. Es que a mí, yo creo que lo que protesta... El contraataque para los portugueses. Balón de Nani. Nani en el centro. Ha salvado Piqué. Ha sacado Piqué providencial. Piqué se marcó un gol en su portería en el partido. Martins lo ha sacado Piqué en la línea de gol. Llega Martins. Salgado Piqué, el remate de Martins. Momento agónico para España. Minuto 37 de juego. Abierto. Ahí está Cristiano Ronaldo con el Busquets. Como se ha ido Cristiano Ronaldo. El disparo a Casillas. Hélder Postiga. Y gol. Ha marcado Portugal. Ha marcado Martins. Ha marcado Martins el primer gol del partido. En esta acción de Cristiano Ronaldo. Por el lado izquierdo que dejó bloqueado a Busquets. Acción de Cristiano Ronaldo. Después de la contra, gol de Martins. Tras el rechazo de Iker Casillas. Portugal 1-1 España 0. Ha marcado Martins. Su segundo gol con la selección. El gol de Martins. Que pone a Portugal por delante. Futbolista del Benfica. Vamos a ver la jugada. Cristiano Ronaldo. El recorte que le hace a Busquets. El del Postiga que no llega. Después del rechazo de Casillas. Pero el que sí que llega es Martins. Que viene de cara. Bueno, vaya regate que le ha hecho a Busquets. Está muy activo Cristiano Ronaldo. Estaba reclamando una posible falta. Meireles, Nani. Qué buen valor ha metido Nani ahí. Para Moutinho. El remate del del Postiga. Gol. Ha marcado Portugal. El 2-0. El gol de el del Postiga. Después de la acción por el lado derecho. Ha marcado Portugal. 2-0. Más complicado el partido. Para el conjunto español. Portugal 2. España 0. Primeros tres minutos de la segunda parte. La jugada ha sido fabulosa. Sí, se ha quedado parado un poco el equipo español. Porque estaba reclamando una falta de Cés. La jugada ha sido buenísima por parte del equipo portugués. Joao Pereira está haciendo también muchas incorporaciones en ataque. Y en este caso ha roto perfectamente la última línea. Y un gran pase. Y eso que ahora en esta segunda parte no está Cristiano Ronaldo. Dani. Qué buen balón de Dani. Qué buena oportunidad para Nani. Quiere. Aquí está. Qué gran pase de Dani al lado contrario. Ha hecho un gran control. Pero fíjate ahí el de Postiga en el punto que... Ojo Nani. Que eso no se le hace a Iker. Ha intentado levantarle la pelota. A la izquierda. Para Iniesta. Ahí está Iniesta. Iniesta de nuevo para Xavi Alonso. Hay que tirar. Golpea Xavi Alonso. Muy ajustado. España en la posibilidad de crear peligro. Pero al final nadie se decidió con el disparo. Hay que tirar. Hay que intentar. Antes en una jugada. Vamos a Silva. Silva en el centro. Silva para Llorente. Deja Llorente atrás. La pelota. El remate de Cés. Fernando Llorente. España que se acerca ahí poquito a poquito al gol. Qué buena oportunidad para Cés. Este remate de exposición. Buen movimiento de Llorente. Lo ha visto perfectamente. Luego la llegada de Cés. Así que lástima. A Dani le acompaña Moutinho. Se la va a jugar Dani. Dani Moutinho. Moutinho dentro. Para Ender Costiga. Tercer gol de Portugal. Ha marcado Ender Costiga el tercer tanto de Portugal. Hay un momento en el que la defensa española no ha estado muy, muy atinada. Y han permitido que al final los portugueses marcaran el tercer gol. Despiste generada en España. Correctivo portugués. Portugal 3. España 0. El tercero. Ahora sí sin la colaboración directa de nadie. Aunque sin directa. Del Del Postiga. Y vemos cómo no llega Sergio Ramos. Ese balón de Dani. Dani va a jugar con Moutinho. Muy lejos. Toca Marchena. Moutinho. Se han metido en fuera de juego Dani. Pero no Ender Costiga. Que tercero que... Va para Marchena. Balón largo de Marchena. Ahí no puede llegar Llorente. El rechace. Al final es para Cazorla. Tiene cerca Torres. Tira Cazorla. Se le están... Se le están vistos atragantando los amistosos a España. Posiblemente porque la responsabilidad... La jugada porque hizo el amago. Golpea a Santi. Golpea con las dos piernas. Tuvo espacio y tiempo. La torreza a Cazorla. Pero estaba esperando la pelota ahí en la frontal. Del campeonato del mundo conquistado. Hace que... Y los rivales salen con esa intensidad y con esa motivación. Porque juegan frente al campeón. Balón para Llorente. El remate de... Sin saltar. Sin saltar, sí, no... El cambio de... Se verá que la pelota no venía demasiado fuerte. No iba con mucha potencia. Pero tiene un gran remate Llorente. Y... No atacó la pelota. Quiero dar Rui Patricio. El remate de Fernando Llorente. Saltaba Toni Grande en el micrófono de Silvia Barba. Por precaución. Por molestias en los isquios. Los seis... Fernández. Dani. Buscando su última jugada a Portugal. Dani. Dani para Hugo Almeida. El remate de Hugo Almeida. Se va a un punto portugués. Sí, el pase ha sido muy bueno. El movimiento también. Pero creo que... Han llegado ahí con facilidad los portugueses. Se escoró Hugo Almeida. El remate se marchó fuera. Moutinho para Pepe. Que se ha incorporado el ataque. No es fuera de juego. No es fuera de juego. ¡Gualmeida! ¡Gol! El cuarto de Portugal. Tremendo. Ha marcado Hugo Almeida en el contraataque. El que se había incorporado hasta Pepe. Este final de año no nos lo esperábamos. Hemos sido campeones del mundo. Pero nos hemos llevado cuatro goles en el último partido de la temporada. No era lo que se merecía España. No han salido bien las cosas. Todo ha sido a favor de los portugueses que han hecho un partido mucho mejor. Ha marcado Hugo Almeida en este contraataque en el que hemos dado demasiadas facilidades. Cuarto gol de Portugal. Hugo Almeida. Portugal 4. España 0. Hay que corregir cosas. Es la asignatura para el 2011. El de México se empató. Pero los otros dos hemos salido a cuatro por partido. No es lo que se merecía ni mucho. Y se van los jugadores de ambos equipos. De España y de Portugal. Que va a cerrar el 2010 con un espectacular marcado. Bueno, mal. No hemos perdido un partido.